Se aprobó el diseño y desarrollo del sistema informático para el programa de resultados electorales de cómputo en las elecciones locales PRECEL y su anexo técnico para el proceso electoral estatal ordinario 2021. Se aprobó también el acuerdo CG-39-2021 por el que se aprobó el proceso técnico operativo de PRECEL. Se aprobó también el acuerdo CG-40-2021 por el que se designó al comité responsable de brindar asesoría técnica en materia del programa de resultados electorales de cómputo en las elecciones locales PRECEL que operará para el proceso electoral estatal ordinario 2021. El cual se integra por los ciudadanos Ramón Alini, Ruiz Hernández, Gabriela Moreno Lezama, Víctor André Castillo Castañeda y el ciudadano Eddie Alberto Calderón Vázquez, titular de la unidad de tecnología sistema sin cómputo, quien fungirá como secretario técnico de este comité. Y también se aprobó el acuerdo CG-41-2021 por el que se designó al ente auditor. Dicho todo lo anterior, entonces no sé si tienen intervenciones. A ver, solicitan intervención el ciudadano Antonio Gómez, representante del Partido del Trabajo. Adelante, señor representante. Sí, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los compañeros y compañeras. Solamente dejar sentado en el acta de esta sesión que en el Consejo Distrital número 19, a pesar de estar debidamente acreditada la representación del Partido del Trabajo, hasta este momento no se nos ha permitido participar en la sesión de cómputo. Por lo tanto, nos coloca en un estado de indefensión y con la posibilidad de impugnar el proceso total de cómputo en este Consejo Distrital para la elección de gobernador, diputados locales, ayuntamiento y junta municipal. Nosotros entendemos que ya existió un llamado por parte de este Consejo General al presidente del Consejo Distrital. Sin embargo, no ha sido atendido, lo que demuestra que pudiera existir una parcialidad en cuanto al trabajo que está realizando el Consejo Distrital o al consejero presidente. Por lo tanto, queremos dejar sentado esto en acta si esperamos que de nuevo se le llame de manera inmediata, ya que lleva más de dos horas de iniciar la sesión y nosotros no hemos podido participar. Es cuanto. Gracias. Solicitó también el uso de la voz el señor representante del Partido Movimiento Ciudadano, Alex Nalt. Tiene el uso de la voz, señor representante. Gracias, presidenta. Con su permiso. Le solicito si va a instruir a los presidentes de los consejos digitales a fin que puedan dar por aceptado los grupos de trabajo propuestos por Movimiento Ciudadano. Es razón que existe una negativa por parte de ellos y en tal sentido estarían violando lo que estableció en el artículo 392 del reglamento de elecciones. Es cuanto, consejero, presidenta. Licenciado Alex Nalt, discúlpenme, pero no escuché claramente el inicio de su permisión. Si lo pudiera repetir, por favor. Le estoy solicitando que gira atento instrucciones a los consejos digitales a efecto de que nos permita acceder con nuestros grupos de trabajo en razón de que ha sido impedido por parte de algunos presidentes de consejos. En tal sentido estarían en el supuesto de que violentando lo establecido en el artículo 392 del reglamento de elecciones. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, le escuché debidamente. Disculpen. Solicitó también el uso de la voz el señor consejero Juan Carlos Mena Zapata. Adelante, consejero. Con su permiso, consejera, presidenta. Se quiere hacer el uso de la voz para abundar sobre los temas en seguimiento a las sesiones de cómputo. Como usted lo mencionó, mediante el acuerdo INE-CCOE-003-2021 en la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral dio actualización a las bases generales para el desarrollo, para regular el desarrollo de las sesiones de cómputo en las elecciones locales. Y me gustaría resaltar que por primera vez en esta actualización se contempló que previo a la actualización, que previo a la aprobación de los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo de las elecciones locales del Estado de Campeche para el proceso electoral estatal ordinario de 2021, se estableció como obligatorio que antes de que abrigo el órgano superior de dirección, en el caso del Instituto Electoral del Estado de Campeche y el Consejo General, tenía que realizarse una relación, una reunión de trabajo con los partidos políticos para conocimiento y observaciones en relación con los citados lineamientos. Siendo que en febrero de este año se hizo esa presentación y se dio cumplimiento a lo establecido en el citado acuerdo en cumplimiento a las bases generales. Así mismo, como usted también lo mencionó, en sesión del 27 de febrero, fueron aprobados los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo de las elecciones locales del Estado de Campeche para el proceso estatal ordinario 2021, así como la guía, así como el manual, así como el cuadrillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos para el desarrollo de las sesiones de cómputo de los consejos electorales, distritales y municipales, estableciéndose en los citados lineamientos la elaboración de un material didáctico que apoyara para el desarrollo de las sesiones, siendo que el pasado mes de marzo se aprobó la guía para el desarrollo de las sesiones de cómputo de los consejos electorales, distritales y municipales. Así mismo, en los citados lineamientos se estableció la obligatoriedad de desarrollar un plan de capacitación a los consejos distritales y municipales, mismo que se desarrolló en cumplimiento a las bases generales y a los lineamientos citados en general, sobre temas en general por principio y en temas de capacitación técnico especializada en materia electoral sobre, repito, los votos válidos y los notos, sobre la identificación de votos válidos y votos nulos, así, sobre los lineamientos para el desarrollo, insisto, de las sesiones de cómputo de las elecciones locales del Estado de Campeche para el proceso electoral estatal ordinario 2021 y la guía para el desarrollo de las sesiones de cómputo de los consejos electorales distritales, siendo estas capacitaciones realizadas en presencia de los integrantes del consejo, de los consejos distritales y municipales, que está compuesto por la OEL Presidente, la OEL Secretario, las y los consejeros, las representaciones partidistas y, en su caso, la representación de las candidaturas independientes que hubiera. Asimismo, se incluyó, dentro de otros temas, el tema de... es un tema sobre el programa, el programa Presel, al que usted igual hizo mención, que es la herramienta informática en apoyo a la admisión de los resultados de los cómputos electorales. Cabe señalar, y quiero dejar constancia, que las bases generales aprobadas por el INE establecieron que deberíamos hacer dos simulacros durante el mes de mayo, mismos que este instituto electoral realizó de manera... realizó los días 2 y 9 de mayo. Sin embargo, y en ampliación de la capacitación a los consejos, los días 16 y 23, se desarrollaron otros dos simulacros, en donde de esos simulacros serán simulacros, sobre todo el desarrollo de la jornada electoral, la reunión de trabajo, las sesiones extraordinarias y las sesiones de cómputo para que todos los integrantes de los consejos electorales, distritales y municipales pusieran en práctica toda la capacitación que se había establecido por este Consejo General para el desarrollo de las actividades de los consejos. Asimismo, hubieron otros simulacros sobre el mecanismo presencial, que yo creo que mi compañera consejera hablará sobre ellos. Esto en cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias por su intervención, señor consejero. ¿Alguna otra participación? Solicita el uso de la voz la señora consejera Nadina Abigail Moguel Ceballos y posteriormente el consejero Abner Roncesmech. Adelante, por favor, consejera Nadine Moguel. Muy buenos días a todas y todos. Justamente como acaba de comentar el consejero Juan Carlos, es los programas que llevamos, los simulacros que llevamos para aprobar todos los sistemas excedieron el número que nos tenía establecida la ley, que por ley se nos establecía. Se tenía establecido que los simulacros fueran los tres simulacros de sistemas que deberíamos de haber tenido los días 16, 23 y 30 de mayo de 2021. Sin embargo, elaboramos un simulacro más, que fue un simulacro interno, el día 9 de mayo. Por lo tanto, los simulacros de sistemas, en este caso, que se probó también la herramienta informática Presel, fueron los días 9 de mayo, 16 de mayo, 23 de mayo y 30 de mayo, a lo cual se hicieron todos con la totalidad de las actas. Es decir, que en cada simulacro se procesaron las 1.190 actas que se tienen en la gubernatura, más las actas que también se tienen como diputación local, más las actas de juntas municipales y de ayuntamientos. Entonces, la totalidad de las actas se procesaron en esos simulacros, cada simulacro llevó distintos tiempos. Unos, por ejemplo, duraron 4 horas, otros fueron programados hasta de 5, 6 horas, y en cada simulacro se tuvieron luego retroalimentaciones sobre si alguna otra forma, alguna falla en el sistema. Para el siguiente simulacro ya se tenía subsanada cualquier observación. También quisiera agregar que, bien, como lo comentó igual la maestra Mayra, en el acuerdo CG37-2021 se establecieron los lineamientos del programa de resultados electorales del cómputo de las elecciones locales, busco del Presel. Estos lineamientos son los que guían la actuación justamente de este sistema informático y también en el acuerdo CG40-2021 se designó el responsable de dar asesoría técnica, que es el Cota Presel, que aquí tenemos a los compañeros que nos van a estar, este comité técnico asesor, que son los especialistas, son los que nos van a estar acompañando y dando seguimiento a este programa. Algunas de las funciones de este comité técnico asesor son las siguientes, como por ejemplo, realizar análisis, estudios y propuestas en el desarrollo y optimización del programa de resultados electorales de cómputo en las elecciones locales Presel, para que este cumpla con los objetivos y las metas planteadas. Asesoran también los trabajos propios del programa Presel en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, además de aspectos logísticos operativos, dan seguimiento a la implementación y operación de los mecanismos para llevar a cabo el programa Presel, dan seguimiento a la coordinación y supervisión, instalación y operación de los equipos de captura y el personal encargado de la copia y transmisión de datos de los resultados de cómputo, entre otras funciones. Entonces, aquí los representantes del comité técnico asesor del Presel son los que nos irán durante el transcurso de este seguimiento de los cómputos, son los que nos irán dando los reportes en el caso de Presel. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, señora consejera. A continuación le daremos ahora el uso de la voz al señor consejero maestro Abner Roncesmech. Adelante. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. Respecto al planteado de las representaciones de los partidos políticos en los grupos de trabajo, me gustaría señalar que efectivamente hay momentos en los que se va a requerir la intervención de estas representaciones que además ya cuentan con acreditación, pero sí hay que esperar al momento en el que el pleno determina el ingreso de las personas que tienen esta participación dentro de los grupos de trabajo. tengan la seguridad que así será. También les pido o les comento que es necesario tener en cuenta las condiciones de espacio de los consejos. Hay consejos en los que el pleno es muy pequeño y obviamente ahí solo pueden estar los representantes propietarios o en su caso suplentes de los partidos políticos. Pero llegado el momento, recuerden que como están establecidos en los lineamientos, el representante propietario o suplente tiene que salir a informar a los representantes a las acreditaciones ante grupos de trabajo e ingresar al consejo. Hay otros consejos que por su disposición, por el tamaño en el que tenemos reporte de que ya se encuentran en las instalaciones, pero hay otros en los que las condiciones, el aforo y por las condiciones que sabemos que tenemos que respetar de salud, pues serán llamados hasta el momento. No es necesario que una vez que no, que si no han iniciado los grupos de trabajo con su labor, estén todos los representantes de grupos de trabajo, porque incluso tampoco se estarían conformando los grupos de trabajo como tal en la parte administrativa o en la parte que corresponde a la función de la institución. Pero tengan seguridad que como está establecido, tanto en nuestros lineamientos como en todo el material que quiero puntualizar se encuentra disponible para consulta en la página de nuestra institución, serán llamados en ese momento para las actividades que corresponden a los grupos y al conteo en grupos y puntos de recuento. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, señor consejero. Y también le solicito que en su calidad de presidente de la comisión de organización verifique la petición que señaló el señor representante del Partido del Trabajo en cuanto al acceso de su representante al consejo distrital correspondiente. Lo atiendo a la brevedad. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en virtud de que no tenemos más intervenciones, sí, perdón, ha solicitado el uso de la voz la señora consejera Clara Castro Dómez. Muchas gracias. Buenos días de nueva cuenta. Tal como se ha comentado en las intervenciones anteriores, el día de hoy inician los cómputos distritales y municipales, una actividad fijada en la ley de instituciones y procedimientos electorales, el reglamento de elección del Instituto Nacional Electoral y que es una actividad preponderante dentro de las etapas que siguieron a cabo del proceso electoral estatal ordinaria. En este sentido, me gustaría decir que se debe confiar en el trabajo que se estará realizando por parte de las autoridades electorales y en este caso de los consejos distritales y municipales, ya que como se sabe, el personal ha sido debidamente capacitado con los cursos de capacitación y reforzado estos conocimientos a través de los simulacros que se estuvieron llevando a cabo y de los cuales han dado cuenta mis compañeros. Considero que esta actividad es una cuestión que se debe tomar con mucha seriedad por parte de las autoridades electorales, también por parte de los partidos políticos y por la ciudadanía. Los consejos electorales, distritales y municipales, tal como he comentado, han tenido o tienen en este momento, independientemente de los cursos de capacitación, documentos de apoyo que les servirán para realizar con profesionalismo esta actividad. Tal como es, y se ha citado, la guía para el desarrollo de las sesiones de cómputo de los consejos electorales distritales y municipales, configura una herramienta didáctica para facilitar el desarrollo y la implementación adecuada de los trabajos de recuento a las y los funcionarios electorales distritales y municipales, así como toda personal que participará en los cómputos. En este sentido, también se recuerda que la representación de los partidos políticos a través de la aprobación del acuerdo han tenido conocimiento de esta guía para el desarrollo de las sesiones de cómputo y tienen a la mano también este documento para que en su oportunidad lo pudieran utilizar. Esta misma guía contiene un lenguaje claro, incluyente y apegado a los principios rectores de la función electoral, en el cual se explican los conceptos y procedimientos relacionados con las actividades que se van a realizar en este sentido. Otro documento de apoyo que es importante decir, es el cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos para el desarrollo de las sesiones de cómputo, los consejos electorales distritales y municipales, tal como ha referido el maestro Juan Carlos. Este documento va a servir de guía a las y los integrantes de los consejos electorales, distritales y municipales, para contar con criterios orientadores que faciliten la deliberación sobre el sentido de votos durante los cómputos sin que estos criterios suplan o sustituyan el derecho de voz que poseen las y los representantes de los partidos políticos y en su caso candidaturas independientes y que podrán ejercerlo libremente en las sesiones de cómputo. Con ello podemos ver que los consejos electorales, tal como he mencionado en un inicio, cuentan con las herramientas para poder llevar estas actividades con total profesionalismo. También me gustaría hacer un respetuoso pero firme llamado a los partidos políticos para que en esas actividades de cómputo se conduzcan con respeto y concibilidad en las actividades que estarán desarrollando a cargo de los consejos distritales y municipales, tomando en consideración que en todo momento estas representaciones designadas podrán observar las actividades que estarán desarrollando, garantizando con ello la certeza y transparencia de las actividades pues en toda la plenitud. También me gustaría comentar y dar un llamado a la ciudadanía que amablemente sigue esta transmisión y en general a la ciudadanía campechana para pedirles paciencia y comprensión respecto de estas actividades. Se entiende que se quieren conocer los resultados definitivos. Sin embargo, con el objetivo de otorgar esta certeza respecto a dichos resultados es necesario que se desarrollen estos de una manera concienzuda, analítica y sobre todo profesional, lo cual generará una cantidad de tiempo considerable pero que a su vez permitirá ofrecerles datos ciertos tanto a ellos como a los partidos políticos. Y finalmente me gustaría comentar a los integrantes de los consejos distritales o municipales agradecerles su entrega en el trabajo ya que a pesar de las largas jornadas de trabajo que se han estado realizando desde el día domingo, jornada electoral, tienen claro el compromiso asumido desde su designación y que en duda con profesionalismo llevarán a cabo estas actividades, por lo cual cuenta con el total respaldo del consejo general respecto de estas actividades realizadas. Es cuanto, consejera. Muchas gracias, señora consejera. ¿Alguna otra intervención? Solicita el uso de la voz el señor consejero Daniel Alberto Góngor Amor. Gracias, consejera presidenta, con su permiso. Como ya han mencionado mis compañeras y mis compañeros integrantes del consejo general, los cómputos distritales representan la suma de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las cancillas de un distrito electoral y en el caso de cómputos municipales es la suma de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de una circunscripción de un municipio o junta municipal. Y en ese sentido, la ley de instituciones y procedimientos electorales del estado de Campeche establece que al miércoles siguiente del día de la jornada electoral se deberán llevar a cabo estos cómputos distritales. En el caso de los consejos distritales sesionarán de forma ininterrumpida para realizar el escrutinio y cómputo de la elección de gubernatura y de votaciones locales. En el caso de los cómputos municipales se llevarán a cabo por parte en el caso de las elecciones de ayuntamientos municipales de mayoría relativa. Durante el cómputo de la votación, la dinámica, me permito comunicarles, será la siguiente. Se abrían los paquetes que contengan los expedientes que no tengan muestras de alteración y se cotejarán con los resultados del acta de escrutinio y cómputo que tengan en su poder la presidencia del consejo respectivo. Si coinciden los datos asentados en cada una de estas, pues se irán al cuadernillo o al documento que se tenga dispuesto para ello sin mayor complicación. En caso de no coincidir o si las actas que tuvieran alteraciones evidentes generen duda fundada sobre el resultado de la elección de la casilla o si no existiera acta de escrutinio y cómputo en el expediente de casilla ni la tuviera en su poder la presidencia del consejo correspondiente, se deberá realizar de nueva cuenta el escrutinio y cómputo de la casilla. Para ello, se abrirá el paquete electoral y se contabilizarán en voz alta las boletas inutilizadas, los votos válidos y los votos nulos, asentando los resultados de estos en el documento correspondiente. Posteriormente a ello, se abrirán los paquetes que fueron recibidos dentro de cada uno de estos consejos con muestras de alteración y se realizará de nueva cuenta esta operación, asentando de igual forma los resultados correspondientes. De lo anterior, deberá quedar constancia en el acta circunstanciada de la sesión de los resultados de cómputo. La contendrá, como ya bien mencionaron, los incidentes ocurridos en la sesión, la declaración de validez de la elección y la declaración de la elegibilidad de la candidata o candidato que hubiese obtenido en la mayoría de votos. Cabe señalar que durante el desarrollo de los cómputos distritales y municipales podrán estar presentes los representantes de todos los partidos políticos si hubiesen sido acreditados debidamente, a efecto de que puedan dar constancia y atestiguar la transparencia y legalidad de cada uno de los actos que se estén desarrollando en esta sesión. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias. Gracias por su intervención, señor consejero. No tenemos más intervenciones. En este punto me gustaría instruir a uno de los integrantes del Cotapresel, Víctor André Castillo Castañeda, para que nos hable brevemente sobre la funcionalidad del sistema. Tiene el uso de la voz, por favor. Buenos días, señor consejero presidente, señoras y señores consejeros. Pues como se mencionó anteriormente, el sistema de presencia es un mecanismo de información electoral que nos brinda los resultados de las elecciones locales a través de la captura y publicación de las actas de escrutín y cómputo. Es un instrumento de apoyo que es operado a la vista de todos, por el presidente de los consejos para el procesamiento y sistematización de los datos e información electoral. Dentro de esta sistematización está la captura de votos, expedición de actas de cómputo, recuentos parciales, creación de votos de trabajo, constancias de mayoría, formatos de uso general durante los procesos electorales y en las sesiones de cómputo. Desde el mes de marzo nos presentamos verificando, en coordinación con el personal de tecnologías y sistemas, así como de las comisiones de seguimiento, la funcionalidad del mismo en sus diferentes módulos, que son los que acabo de mencionar. Desde la puesta en cero de la base de datos del sistema, del registro de paquetes, impresión de reportes para cada una de las etapas del proceso electoral, que es la que ya empezó desde este domingo que tuvimos la jornada con la impresión del reporte de la puesta en cero de la base de datos. Este sistema fue probado en paralelo con los simulacros del sistema PREP. Tuvimos cuatro simulacros para analizar la funcionalidad real del sistema. Al ser operado por el personal capacitado para dicha función, en estos simulacros se obtuvieron reportes y observaciones que fueron solventados previo a que el ente auditor estableciera la versión final, que es la que estamos ejecutando en las secciones actualmente. Desde el domingo hemos seguido el funcionamiento del sistema, visitando los consejos distritales, y en todo se pudo verificar que el sistema está realizando de manera adecuada las funciones para las cuales fue creado. Esto, pues bueno, es hasta este momento la captura de las actas que fueron cantadas. Dentro del sistema, así como la impresión de archivos que son de uso para que el consejo pueda realizar sus funciones de cómputo, que son las que se están realizando actualmente. Durante las visitas a los consejos distritales que empezamos desde el domingo, no encontramos problemas de operatividad. El sistema se mantiene estable, realizando las funciones propias que debe realizar, y siendo de apoyo para la realización de los cómputos adecuados y dar certeza a los datos de detendencia que fueron provevidos por el PREP. El sistema PRECEL es un sistema paralelo al PREP, pero que toma un poco más de tiempo, debido a que se toma con más certidumbre en relación con la realización y presentación de los datos, ya que esto provee resultados ya definitivos. Este proceso fue monitoreado desde el domingo, el día de ayer, lunes, hasta culminar con los reportes de captura, para la validación y conteo de paquetes que son motivo de recuento, y la creación de los grupos de trabajo. Esta actividad la hemos estado realizando continuamente para realizar cualquier observación que pudiera realizarse en los consejos a través del enlace de organización electoral. Hasta este momento, el sistema ha logrado entregar todos los reportes para que los funcionarios puedan realizarse sus actividades. Y pues nos encontramos ahorita en el proceso de verificar precisamente los recuentos, en los cuales los funcionarios realizan sus observaciones para poder realizar nuevas capturas a través de previa autorización del enlace de organización electoral. ¿Es todo cuanto, consejera presidente? Muchas gracias por su intervención, señor Víctor André. Bien, en virtud de que no tenemos más intervenciones, les reitero, vamos a estar sesionando de manera continua, tres veces al día, para dar seguimiento a los cómputos que estén realizando en los consejos distritales y municipales. Dicho lo anterior, cerramos, siendo las 10 horas con 38 minutos, se declara un receso en esta sesión permanente para reanudar a las 16 horas de este mismo día en la modalidad virtual. Muchísimas gracias a todos por su intervención. Gracias. 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 Gracias.